No, don Pacho, ¿cómo vamos a hacer para llevar a este maniquí a estas remedios? Pepe, ¿cuántas veces le he dicho que en esta empresa no rechazamos ninguna misión? ¿Qué tal que usted lo necesitara y no tuviera cómo venir a buscarlo a Medellín? Ah, no, pues yo lo digo también por usted porque yo voy manejando la moto. Pepe, no te preocupes, ahí nos acomodamos. Nos incomodamos. Tranquilo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ándale. Para llegar a Maceo se toma la vía Yolón-Boyalí o también por la vía Medellín-Puerto de Río, ambas en muy buen estado. Don Pacho, a mí este maniquí me parece que tiene cara como de llamarse Sandra. Ah, ¿usted tiene ganas de ponerle nombre al maniquí? Es como... compañero más de viaje. Pues hombre, tiene cara como de llamarse Carolina. Rosa. Marina. Carmen. Bárbara. Ay, don Pacho, si no le echarlo, pues con el corazón no se juega. No. Ah, no, no, es que yo pensé que eran nombres de municipios de Antioquia con nombre de mujer. Ah, sí, sí, juego de palabras porque Carolina del Príncipe, Santa Rosa de Osos, el Carmen de Iboral, Marina. Marguilla, en confianza. Ah, estamos rebuscados pues. Bueno joven, póngale el nombre que quiera, pero vámonos para que no nos vaya a coger la noche. A ver, vamos a acomodar pues. Ah, y en el mantenimiento de la vía Alto Dolores-Maseo se han invertido 1.580 millones de pesos, beneficiando a los 8.200 habitantes de Maseo y sus 20 veredas. Maseo es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia, desde 1942 cuando dejó de ser corregimiento de Puerto Berrío. Esta tierra de ensueño, como le dicen, es cálida, tropical y como toda la región, es fértil para la agricultura y la ganadería. Don Pacho, vea, yo le voy a ayudar con lo de las encuestas. Espéreme, allá en la sombra. Yo sé cómo hago esas encuestas en un momentito. Listo, yo voy haciendo el trabajo. Háganlo. Listo Don Pacho, nos vemos ahorita. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué se ha hecho? ¿Usted es el rector? Sí, señor. Con gusto. Ah, mucho gusto. Yo me llamo Pedro José Camino Real. Albeiro Rego, para decirte. Ajá, con permiso. Bien, puede dar. Es que nosotros pues estamos haciendo unas encuestas como para la certificación de calidad de la empresa y todo esto. Y entonces queríamos saber si usted nos daba permiso para llenar estas encuestas aquí pues como con los estudiantes. Me parece muy bien, no hay ningún problema. Sí, muchísimas gracias, hombre. No, felicitaciones por este colegio, está muy bonito. O sea, ¿le han hecho reformas en estos días o qué? Claro que sí. Y se le han hecho reformas recientemente y se le están haciendo en el momento. Si usted mira hacia el fondo, se está construyendo en estos momentos la cafetería escolar. Ah, y entonces, ¿de dónde sacaron la plata para hacer esa reforma? No, no. La Gobernación de Antioquia nos ha apoyado mucho, tanto con la parte de infraestructura como con la parte de dotación. ¿De dotación? Sí, claro. Ah, o sea que les han dado cositas pues para... Claro, nos dotaron el laboratorio, además de reparar. ¿Y cómo así que dotación de un laboratorio? ¿De qué? Sí, el laboratorio de física y química pues estaba... Recientemente recibimos pues a través del proyecto de la media un aporte para la dotación del laboratorio. Ah, excelente. Igualmente dos salas. Dos salas se han dotado con equipos de cómputo, un tablero digital. Dos salas de cómputo y un tablero digital. Uy, un tablero digital. Todo eso por parte de la Gobernación. La Gobernación. Aquí, por ejemplo, en este escenario donde lo encontramos, tenemos una dotación de textos donados por el programa de mejoramiento de la educación media. Incluso la estantería, la silletería, todo eso es producto de este programa que se ha desarrollado con la Gobernación de Antioquia. Ah, bueno, entonces yo voy a ir a llenar estas encuestas por aquí a los salones, ¿sí? Claro, bien pueda, Pepe. Ah, muchísimas gracias don Albeiro, ¿sí? Albeiro, sí, claro. Ah, y voy a conocer los salones también, ¿sí? Claro, claro, yo pueda estar en su casa. Ah, bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, pues, por favor. Hasta luego. Este recibo, calentado, postre, chocolate, banano, pepe. Tinto, macho. Con permiso del rector, les voy a pasar a hacer una encuesta de mi empresa, Domicilios Antioquia. Entonces, con permiso. Esta encuesta es muy importante para ustedes, que son unos futuros usuarios de domicilios, pero para nosotros también, para mejorar nuestra calidad en el servicio. Tomás. Remedios, que fue cuando se enfermó. Don Pacho, vea, más de una encuesta. Vamos. Tepe, tepe. Paro, paro, paro. Ya, qué panorámica, hombre. Qué panorámica. No, 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 no. Ahora el que quiere fotos soy yo. ¿Listo? Un momentico, espérame aquí. Venga. Por favor, Pepe. Pepe. Qué belleza, hombre, de paisaje. Ah. Qué hermosura. Téngame aquí. Yo saco la cámara. Ah, no, le toca ir a usted, don Pacho, porque yo no dejé caer eso allá. No, 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 no. Yo no dejé caer eso allá. No, entonces, un momentico. ¿Cara o sello? Ah, no. No, 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 pida, pida, pida. Cara. Así es. Queda, don Pacho, acá. Al mal paso, dale prisa. No, don Pacho. ¿Cómo vamos a hacer para llevar a este maniquí a estas remedios? Pepe. Eh, cuántas veces le he dicho que en esta empresa no rechazamos ninguna misión. Qué hermosura, téngame aquí. Yo saco la cámara. Al mal paso, dale prisa. Pepe, pepe, llame aquí. Hola, ahí viene. Pepe, 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 ayúdame. Dale, dale. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Señora, usted nos facilita, por favor, un poquito de agua para lavar este maniquí. Mucho gusto. Ay, querida, permiso. Bien, gracias. Qué pena con usted. ¿Cómo es que es su nombre? Marta Luz Mendoza. Doña Marta Luz Mendoza. Oiga, y eso tan bonito que usted tiene aquí a la entrada, ¿qué es? Es un almacéncito que tenemos ahí de la casa. ¿Tenemos quiénes? Mi hermana y yo. Ah, las Mendozas. Las Mendozas. ¿Así les dicen o qué? Sí, así nos dicen las Mendozas. Adivinó. ¿Y es que venden ropa de toda clase o qué? Vendemos ropita ahí, blusitas, pantaloncillos, pantalonetas, arreglitos, perfumes. ¿Y siempre hacer el plante de un almacén es un poquito difícil o qué? Sí, es muy difícil, pero siempre se presentan las oportunidades. En ese momento nos presentó las oportunidades de la gobernación de Antioquia. ¿Sí? Quien en este momento nos está colaborando con unos préstamos acá en Maceo y en veredas de Maceo. Estuve en unas capacitaciones en Puerto Berrío. ¿Capacitaciones también? También, sí. ¿Y en qué le ponen a hacer allá? Pues como con los manejos de los dineros. Ah, o sea, como para uno aprender sobre finanzas, manejar la plata y todo eso. Porque uno nunca se las sabe todas. No, eso es lo que yo le digo a Pepe, que él se debería capacitar un poquito en muchas cosas, en atención al público. Ah, sí. Y hay que atender, por ejemplo, bien a los empleados, también es muy importante. Sí, sí. Ah, y es que Pepe es como… Pepe es el empleado, pues, un gran compañero mío de trabajo. El Banco de las Oportunidades en Antioquia ha invertido más de 11.139 millones de pesos, otorgando hasta el momento 2.722 créditos en todo el departamento con acompañamiento y capacitación en educación financiera para los emprendedores. de pronto usted sabría decirme es que el Alto de las Ruices, ¿de pronto saben? Sí, baja acá y sigue para allá, para darse el Alto de las Ruices. ¿Ah, sí? Sí, para allá. ¿Y subo como por allá? En caserío. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y es que están arreglando la carretera, la alcantarillada o qué? ¿Eso qué es ahí? Como cambiando la alcantarillada por tubería nueva. Ah, yo sé cuánto lo están arreglando, pues, ¿qué? ¿Se ve que hace poquito o qué? Como tres semanas. Ah, pero eso siempre beneficia, pues, muchas cosas del alcantarillado, ¿cierto? Sí, porque es con el fin de, como que esas aguas negras no caigan allí a la agüita que baja por acá. ¿A la quebrada? ¿Allá abajo hay una quebrada? Sí, hay una agüita que baja, es poquita, pero bueno, sí una agüita. Y también con el fin de sacar las aguas negras de aquel lado que no caigan al agua y traerlas acá, acá al frente, para que, para... Debe ser que el tubo madre, entonces, ahí se lleva todas las aguas negras. Ah, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Con la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado, se han invertido aproximadamente 1.222 millones de pesos, beneficiando a 1.750 habitantes del municipio. Por aquí vi una cosita que no me gustó. ¿Cómo así que otra vez pidió postre? Eso no está en los viáticos. No, don Pacho, es que en estos viajes hacen mucha hambre. Además, es que eso fue en un pueblo de esos que no venden nuevos postres tan ricos. ¿Usted sabía que aquí enseguida fue la cárcel? Sí, sé por qué sabe. Ah, febrero. Amigo, buenas. Hola. ¿Usted es de acá? Sí, señor. Siéntese, por favor, un momentico, hombre. ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Pepe, ¿qué tal? Bien. Pacho Puerta. Muy bien, hombre, ¿se va a tomar un tintico? Eh, bueno, tomé un tintico. ¿Cierto que usted no va a tomar Pepe? En Pueda, él no ha empezado. Ah, no, no ha tomado. No, 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 ahí está el azúcar. Mira, es que le estaba contando yo aquí a mi gran amigo Pepe que aquí enseguida fue la cárcel. ¿Eso es verdad o no? Sí, sí, eso funcionó ahí como un siglo. ¿Un siglo? Ah, con razón Don Pacho lo conoce. ¿Pero qué, ya no funciona ahí? No, ya no. Ya la cerraron hace como 20 años. ¿Sabes que es una casa pues del gobierno y qué irán a hacer ahí con eso? Ahí van a hacer el parque educativo. ¿El parque educativo? Sí. ¿Otro? ¿Otro parque? Pepe, son 80. ¿Y cómo, en qué consiste un parque educativo? El parque educativo es una apuesta que ha hecho la gobernación de Antioquia con la alcaldía. Y ahora va a trabajar en torno al encuentro, a la educación, al emprendimiento y muchas otras cosas. El turismo. El municipio pone el lote y la gobernación pone los recursos. ¿Y ahora para dónde sigue? ¡Hombre! Claro. Para Remedios a llevar este domicilio. Coja Sandrita Pepe. Bueno, Pacho. Lo dejamos. Hasta luego. Que esté muy bien, gracias. Hasta luego. No, don Pacho. ¿Cómo vamos a hacer para llevar a este maniquí hasta Remedios? Pepe. ¿Cuántas veces le he dicho que en esta empresa no rechazamos ninguna misión? Lo saco la cábala. Al mal paso, dale prisa. Pepe, tú me metí. Hola, ahí viene. Pepe, 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 ayúdame. ¡Vale, vale! Señora, usted nos facilita, por favor, un poquito de agua para lavar este maniquí. Con mucho gusto. Sigan adelante. Ay, bueno. Permisito. Gracias. 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 En la vía Zaragoza, Fraguas, La Cruzada, Remedios, se han invertido 2.176 millones de pesos en la rehabilitación y mantenimiento de la vía conectando el nordeste con el Bajo Cauca antioqueño. En la rehabilitación y mantenimiento de la vía a las YR Medios, la gobernación ha invertido cerca de 4.000 millones de pesos, facilitando la conectividad del nordeste con el Magdalena Medio y el interior del departamento. Al nordeste de Antioquia está Remedios, uno de los más antiguos y prósperos municipios del departamento que sustenta su economía en la minería aurífera, la ganadería y el cultivo principalmente de yuca, plátano y fríjol. Listo, joven. Voy a recoger unas cosas aquí, me cuida bien cuidadita Sandra y no la deja ir. ¿Listo? Don Pacho, aquí me quedo, no me muevo. Dale. A Sandrita le va a contar una cosa. La historia de don Pacho. No, yo sí soy muy afortunado. ¿Cómo le parece que pasaba por aquí, entré a hacer una vuelta y me va a tocar obra de teatro? Mucho gusto. Marelloso, qué bueno que esté aquí con nosotros. Mi nombre es Pacho Puerta Puerta. ¿Su nombre es cuál? Luzmari Piedradita. ¿Y usted qué tiene que ver con los niños de acá? Pues mira, yo soy la mamá de la protagonista de la obra y encantada y muy agradecida con toda la gente que apoya este talento tan lindo que tienen los niños. Oiga, ¿y esto lo hacen solitos o quién los apoya? No, obviamente tenemos un profesor de teatro que se llama Juan Esteban. De hecho, les ha ido muy bien, tuvieron la oportunidad de viajar, quedaron en un primer lugar en Santo Domingo. ¿Y cómo se llamaba el concurso? ¿O era qué? ¿Un festival? No, era Antioquia Vive el Teatro. Antioquia Vive el Teatro, ¿en eso fue que participaron? Sí, señor. Por el hecho de haber quedado en el primer lugar y haber tenido la oportunidad de pasar a concursar también a Marinilla, se ganaron un valor de dos millones de pesos en dotación para la Casa de la Cultura, muy importante. ¿Y eso quién se los dio? La gobernación de Antioquia. Son niños que han podido, gracias a través de estos programas, han podido sacar a relucir semejante talento que tenían y que ninguno sabíamos. Yo no sabía que mi niña tenía talento para el teatro. Es que déjeme decirle que definitivamente el teatro rompe fronteras. Hola, yo me llamo Silvana y vengo a ver si tú me puedes ayudar a regarle agua a esas pobres semillas que están secas sin una gotica. Oiga, cerca de 10.000 personas se han beneficiado de los encuentros departamentales propiciados por Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro. Para hacer esto posible, se han invertido más de 5.500 millones de pesos. Están arreglando casas, haciendo el almuerzo y usted viene acá a fastidiarle la vida a uno. Es que yo no quiero ir, porque le tengo que ayudar, yo bien ocupada. Silvana, sí te ayudo. Está bien, vamos. Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, él me hizo una entrevista ahí, que todo creyéndose pues que las había todas, que es muy inteligente, con menas preguntas, no pues. Pero después le sigo contando que ahí llegó Don Pachocho. Y Hugo Pepe, ya le dio por hablar solo. Bueno, mejor vámonos a entregar este domicilio a Villalucía. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, usted es el señor Eli Silva. Sí, claro, con gusto. Ah, muy bueno, es que aquí le traemos este domicilio desde Medellín. Hágame un favor, firme conforme. Ah, con gusto. Que recibió ahí, por favor. Con mucho gusto. Lo que pasa es que, vea, nos encariñamos tanto de este maniquí que nos dio como curiosidad saber para qué lo van a utilizar. Ah, no, es que como la hija me va a poner el maricito. Ah, de ropa, una almacén de ropa. Eso, de ropa. Ah, apenas se hizo tan pesas. Eh, ¿por qué? Muy caros los arriendos, para complementar los ingresos, ¿o qué? No, 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 porque es que aquí, pues, los arriendos por aquí, digamos, sí son caritos, pero es que la casita que es mi es propia, es propia, casita propia. Esta casita nos la dieron a nosotros en el 2007. ¿La dieron? ¿Se la regalaron? Claro. Bueno, porque nosotros únicamente tenemos que aportar el mero mano de obra, trabajo, yo entiendo el oficial. ¿Cómo así que mano de obra? Entonces, ¿quién construyó estas casas? Sí, claro, aquí ya hacíamos lo que llaman convites. ¿Convites? De las casas, pero no teníamos los papeles. Y ahora, últimamente, el otro que ganó, que hay, este, Bavardo, nos entregó la escritura. Entonces, ya, hombre, ya estamos muy contentos con la casita, vea. Muy bien. Pepe, nos llegó la hora de entregarle el domicilio, la hora de despedirnos. Así es. Ay, hombre, es que estábamos tan encariñados ya de Sandra. Le vamos a entregar por aquí. ¿Usted me sostiene aquí para yo quitarle la mano para poder? Ah, Pepe, venga, yo se la tengo. Y se la baja. Está bueno. Ay, Pepe, Pepe, no, 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 ¿cómo nos vamos a ir sin la foto? Ah, venga, venga. No, 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 no. Claro. La selfie, la selfie con Sandra. La pusimos Sandra. Listo. En Remedio se han entregado 450 títulos de propiedad para legalizar la ocupación de un terreno. Es un trabajo entre el Gobierno Nacional, la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia. Esta última ha aportado 104 millones de pesos para tal fin. Bueno, joven, felicitaciones, misión cumplida. Sí, don Pacho, nos fue muy bien. Hombre, lástima que siempre me hace como falta Sandra. Pues sí. Don Pacho, el informe, las encuestas, ¿qué? Ay, hombre. ¿Se nos quedaron en la Casa de la Cultura? ¿Se nos? ¿Se le quedaron, don Pacho? Ah, no sé si no tiene remedio, no. La próxima vez yo hago el informe que lo hago más rápido. Y a mí no se me pierda. Usted puede visitarnos en www.antioquia.gov.co o llamarlos a la línea gratuita 018-1000-419000 y desde Medellín al 409-9000. Antioquia, la más educada.